Bueno, pues hoy estamos en la playa de Siliamos, parece un juego de palabras por cierto, y esto está en el este de Serifos, de la isla de Serifos, a unos 15 kilómetros, perdón, 15 minutos del puerto, del Ibadi, y hemos venido por la carretera, podríamos decir, general, y hemos dejado aquí el coche, que es este, porque aunque se puede bajar, veis un caminito que ahí hay, parece que está ya lleno, ahí abajo, entonces, pues bueno, hemos decidido dejar aquí el coche y vamos a bajar a la playa, esta de Siliamos, y parece ser que tiene arena bastante fina, el agua está muy tranquilita, muy azul, como veis, así que, y bueno, ya hay árboles también, aunque ya es muy probable que no quede ninguna sombra, son casi las 2 de la tarde, así que es probable que no quede sombra, pero bueno, siempre le da un toque a esta playa, entonces, bueno, vamos a ir bajando por ahí, bueno, pues sigo bajando aquí la cuesta, y como veis, el parking este está bastante lleno, no hay capacidad más que para unos 15 o 20 coches, y ya está lleno, así que nada, veis que hay un chiringuito también, que siempre está muy bien en estas playas, porque hace un calor estupendo, por decir algo, bueno, pues ya hemos llegado, y aquí abajo, y vamos a entrar por aquí a la playa, por el lado del chiringuito, igual que pasa por el medio y todo, pues sí, parece que hay que pasar por el medio, bueno, no hace falta, se puede ir también aquí por la esquina, bueno, ya veis, está lleno de árboles, con sombras, la gente ha cogido aquí la playa, la sombras, y la verdad que la arena es muy, muy, muy arenosa, en comparación con todo lo que hay por aquí, impresionante, hay bastante gente, todas en la sombra aquí, bueno, pues sin duda la playa con mejor arena que hemos encontrado aquí en Serifos, la playa de Sili Amos, que está en el este de la isla, aquí veis el agua, también muy tranquila, muy azul, ahí arriba veis donde hemos dejado el coche, que pasa la carretera, y luego, pues todos los árboles que hay por aquí, una playa que tendrá unos 200 metros así de largo, y ahí arriba, por supuesto, bungalows que han hecho, bueno, pues nada, vamos a pegarnos un baño aquí, por supuesto, Gracias.